El Día de Muertos es una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1º y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares comienza desde el 31 de octubre, coincidiendo con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Cada año vengo al panteón para recordar a mi madre y aquí nos juntamos mis hermanos, platicamos de nuestras tristezas y nuestras felicidades y es una manera de recordar a nuestra madre. Y entonces si yo no hago esta actitud y mis nietos no lo ven, se están perdiendo ciertas costumbres que nos enseñaron nuestros ancestros para que ellos vean el ejemplo de los padres y que siga la traición. Es muy importante eso. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de celebraciones en etnias mexicas, mayas, purepechas y totonaca. Hoy en día, para continuar con las tradiciones, los familiares visitan las tumbas de sus seres queridos. Para Guagro TV, Gaudencio Cantú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!